Solamente un detalle, no cabemos dos nalgones aquí en Las Estrellas Bailan el Nore. Así que producción, ustedes deciden. O él o yo. Mi pareja es César Ureña, increíble, muy paciente. Es la mejor pareja que me pudo haber tocado en este reto, en este camino. La verdad es que es una mujer, además de guapísima de los atributos físicos, es una mujer súper espiritual, entregada. Dije, ojalá que no sea alguien muy flaquito porque no van a poder levantarme, pero no está nada de flaquito. Nos tocó un merengue y es un ritmo bastante movido. Yo desde el primer momento le dije a Marisol, sabes que yo sudo muchísimo, entonces perdóname, yo me voy a quitar la camisa, con tu permiso. Dice que él se siente mejor practicando encuerado, dije no, no hay ningún problema, tú te puedes encuerar todo lo que tú quieras. Además tiene un megacuerpazo. Me van a estar, seguramente me van a estar viendo muy encuerado. La verdad es que hace muchísimo calor en los ensayos. No, 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 no. Entonces necesito una cirugía. Y allí el médico me dijo que no se responsabilizaba de mi salud. Yo ya estaba con mi corazón aquí, así es que estamos dándole. Marisol y César A minutos de hacer su presentación En las estrellas bailan hoy Qué bueno que le des ese consejo Que se encueren muchacho No lo estás viendo, imagínate Un tacote de ojo para las mujeres Claro, de aquí para allá César, qué bueno que le estés cuidando también Claro que sí, yo creo que la responsabilidad Como todos los hombres en el baile Es cuidar siempre a la mujer Y la verdad con las cargadas Siempre le digo, ya te tocó uno Como decimos, mamey, ahora confía en mí Y la verdad es que Seamos una súper pareja, Marisol es una mujer Entregadísima, guerrera Nunca dice no Siempre está muy atenta y sabe escuchar Yo estoy súper feliz con ella Es una reina y nosotros también muy felices de tenerla Porque eres una estrellotota Y que te pongas aquí Con este nuevo reto, felicidades Disfrútalo, dice que está muy nerviosa No quiere ni hablar Marisol Y César con este merengue En Las Estrellas Baila Leroy Sigue haciendo sentadillas con Marisol Pégase para acá por favor Nombre muchachos Vamos con la crítica Ándale Garreta Cuéntame Marisol Cuéntame porque te conozco Y esa sonrisa Nada te la borra Pero de pronto Te quedaste así como ¿Me cuentas? Lo peor de todo es que lo que más practiqué es aparte ¿Qué fue lo que pasó, hermosura? No sé, dije yo Hay mucha gente aquí y no puedo Pero me empecé a pensar Cientos de millones de personas Estás sabiendo La estás cagando Te voy a decir una cosa Eres tan profesional Que si hubieras puesto tu sonrisa de nuevo No nos hubiéramos dado cuenta Y hubiéramos pensado que así era Que a lo mejor no era tan complicado Que a lo mejor no era algo No es Bueno, por eso Pero pues nos hubieras regalado tu sonrisa Creo que tienen muy buen apoyo los dos Sin duda, César Obviamente tu fuerza física Y tu actitud y tu compromiso Y en el caso tuyo Pues también así pasa Como dices tú A veces la quitamos Pero no pasa nada Y bueno, pues la realidad es que tú Mantén tu sonrisa tan hermosa Y que es una característica tuya, mi amor Yo estoy segura que les puede ir muy bien Felicidades Además, abuela también ¿Qué vamos a hacer con tanta abuela Que se ve como ustedes? No sé Estas épocas de las abuelas Son impresionantes Qué bárbaras Latin Marisol, César Bienvenidos a Marisol Bueno, tengo años de conocer Le hemos trabajado en algunos programas En Estados Unidos Y a César, bueno Pues tuve el gusto de Compartir con él el escenario En Solo para Mujeres En la última temporada Hablando del trabajo Tienen muy buen ritmo los dos Mucha actitud Los di muy acoplados Pasos básicos también del merengue Los desplazamientos Los hicieron muy bien Las cargadas limpias Solamente Un detalle No cabemos dos nalgones aquí En las estrellas bailan Así que producción Ustedes deciden O él o yo Podemos ver No, no, no Me va a ganar A ver Rápido, rápido Rápido Permítanos 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 A ver Ponte de espalditas No, me va a ganar Hombre De espalditas De perfil A ver Para que las señoras en casa decidan ¿Quién tiene más? Ya, ya, ya ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ah, caray! Oye, Emma debería decir con cuál de los dos se queda Emma Qué decepción con Latin ¿Por qué? ¿Qué pasó, Emma? Pues sí ¿Hace en serio? Pues es que O sea, ¿le ganó el muchacho? Te están ganando Latin Todo por servir se acaba César quiere decir algo Adelante Respecto con lo que dice Mi amigo Latin lover Pues yo creo que Ya vienen las nuevas generaciones ¿No? Ya danos chance No, todavía no Todavía sigo aquí Y te vas a aguantar Ya te dijeron viejo Aparte acá Es con experiencia Maestra Emma Su crítica Híjole Está bien complicado esto Porque César Exageras mucho De todo a todo Pero bueno Ok, se vale Es show Este Caminas muy feo Cuando bailas Ahí andas bailando con los tacones Como ¿Eres norteño? No, ¿verdad? Entonces andas con los tacones pisando Te vas con el peso para atrás Y no avanzas ¿Sí? O sea Estéticamente se ve horrible ¿Sí? ¿No será? Perdona esta que las niñas Lo jalan para atrás también Pues yo creo Pero pues ni tanto De todas maneras Aprende a caminar Bailando Bailando Aprende a caminar Bailando ¿Sí? Te llevaste todo el número Tu compañera Con una cara Con una cara de susto Se equivocaron ¿Cuántas veces ensayaron? ¿Ensayaron una o dos Veces? Como diez Como veinte No Sí ensayamos bastante Desde lunes Tenemos hasta más de dos horas Que los que nos brindan aquí Pues qué pena ¿No? Tres Pues Yo con todo el respeto Que usted me merece Y con toda la experiencia Que usted tiene Yo creo que Más que Estar exagerando Siempre estuve al pendiente De mi compañera Igual Así me lo Así me lo marcaron Mis maestros coreógrafos Sobre el caminado Vimos si era punta O si era talón Entonces No pues está feo Con talón Dile al coreógrafo De mi parte Que está muy feo Que bailes este ritmo Con los talones Sí Está feo Estéticamente Y de todo Y tu estatura Y todo No te va Todo eso Una Sí Este Yo lo único que estoy Estoy echando flores Caray Y ya estás en contra mía No, no, no Estoy echando flores Porque le echaste muchas ganas Sí Cosa que tu compañera Sí No sé por qué Parece que no ensayaron Tenían Tenía caras ¿Por qué tienes cara de susto? No eres solo O sea ¿Qué te pasa? Estás asustada Equivocada Este No había Yo voy en contra de todo En algunas cosas Con Con mi latín querido Te siempre me he dado la contra Toda la vida Así es Así es Sí Este Pero No hay un acoplamiento No hay una coordinación Este No hay baile No hay comunicación Tiene que expresar ¿Qué pasa? Tú estuviste Te digo Dentro de un parámetro Del uno al diez Estuviste como en seis Siete O sea Bien Hay cosas muy rescatables Pero que se las tienes que contagiar A tu pareja Y tienes Que coordinar Y sentirse más Y comunicar más El baile es comunicación ¿Sí? El baile es vida Entonces No podemos estar pendientes De la coreografía Si nos equivocamos ¿Qué? Equivócate Pero con ganas Y con gran sonrisa ¿Y qué pasa? Podemos cometer errores Pero hay que cometerlos bien O mejor No Y no hacerlos tan obvios ¿Sí? Entonces Este Yo te recomiendo Que trabajes mucho más Mucho más Marisol y César Pues corrige nada más detalles ¿Sí? Corrige detalles Y Y les vuelvo a decir Lo mismo que les dije A la pareja de ayer Este Sé más tú Sé más tú No necesitas de tantas cosas Para no ser tú Y expresar más Tu movimiento Tu vida Tu baile ¿Sale? ¿Sí? Gracias maestra ¿Qué viste de la mirada? Ay ¿Qué? Latin No, bueno Se me olvidó decirles Que tienen que Dejar de voltear al piso Porque cuando tú volteas al piso Ella Muestras inseguridad Me refiero a Marisol Una cosa es decirle Por ejemplo Yo a la maestra Maestra Tengo ganas de darle un beso Pero volteando hacia el piso A decirle Maestra Tengo ganas de darte un beso Y de frente Eres casado Latin Eres casado No te metas conmigo Se me olvidaba Que soy casado ¿Cierto? Por favor Pero Latin Me está diciendo Que ella sí ha hecho eso ¿Qué? ¿Ha hecho eso? Cuando ves Te da vergüencita Al besito Le das así Y luego ya De repente te subes Y sí Pero en el baile No puedes voltear hacia abajo Pero bueno No pues sí Todo eso La verdad que sí A mí No me gustó Bien Maestra Entonces Nuestro director Artístico Quiere abogar Por esta pareja Bueno Yo en primer lugar Quería aclarar algo Con la maestra Emma Nosotros a las 7 de la mañana Hacemos un ensayo aquí Y donde se establece Un rango Para el movimiento De cámaras Y sí estoy de acuerdo Que de pronto Puede moverse Pareciera que están En un punto Nada más Las parejas Pero es parte De lo que nosotros Tenemos que ajustar En la coreografía Lo podemos platicar Qué tan rango Podríamos ampliarlo Pero creo que Ese es el rango Que se establece Para cámaras Pero lo que pasa Es que si se arrinconan Si se achican Todo es más chiquito Y tiene que ser Todo más amplio Como su pasión Su amor Tiene que ser más grande Tiene que expresarse más No todo chiqui Pero boni Y tratando de que esté Así como Muy amuñungado Tenemos que utilizar El espacio Y sentir ese espacio En nuestras orejas En nuestro cuerpo En todos lados Él tiene ese espacio De libertad De baile Pero es una gran pareja Es una gran pareja Bien Vamos con la calificación Andrea Legareta Yo les tengo mucha fe Ocho Ema Latín Siete Ema Cuatro Oh Primer cuatro Que da Ema Se nos queda Quince puntos O sea Hasta ahorita Es nueve Perdóneme Diecinueve puntos Hasta ahorita Es la pareja Que va Hasta el final Entonces vámonos A backstage Vamos a backstage Venga César Marisol Yo digo que lo hicieron Muy bien El del viper A mí también Me gustó lo de su viper La cara es lo de menos Marisol tenía poquito A cara de angustia Pero pues eso se va a quitar César Muchas ganas Cara de angustia Marisol Marisol ¿Cómo te sentiste? Pues ¿Sabes qué? Hice mejor este trabajo En las prácticas En los ensayos Pero Ay disculpa César ¿Qué pasó con el viper? El viper bien puesto Yo creo que Es con todo el respeto Que me merece La maestra Creo que hay una Como que no es No es coherente Con lo que está diciendo Está diciendo Que no tienes que estar Haciendo chiquito Y a mí me está diciendo Que estoy siendo muy exagerado Entonces Me dice Sé tú Lo que pasa es que La maestra no ha tenido La oportunidad De conocerme Y que yo en el baile Pues sí me gusta disfrutarlo Te va a ir conociendo Te va a ir conociendo Pero ya le dijiste Pompisguangas a Milatin Y ahí sí está cañón Vamos contigo Miguelín Pompisguangas